La búsqueda del mejor salario dentro del perraje general, de la materia colectiva, y la búsqueda de, ¿cómo se llama?, de reproducir en algo la prosperidad de los pocos. O sea, son dos dinámicas donde, ¿cuál gana? Nosotros tenemos una vieja dinámica que era el mayamero. ¿Eh? Habían personas con alto nivel de ingreso que convertían su salario en dólares, llevaban para Miami, tenían casa, carros, familia, estudios de sus hijos, etc., todo mayamisado, y el pueblo venezolano se quedaba allá. Eso fue mejorando a tal nivel que después se transformó en aquella época la ley de despido injustificado de Carlos Andrés Pérez en buscar que te despidieran para, porque te daban tus prestaciones y podías llevar a los hijos a Disney World. ¿Bien? Disney World. Entonces, el viaje a Disney World era, muchos segmentos obreros llegaron a ir a Disney World. Muy bien, ya fueron a Disney World, ya eran, digamos, se quedaron con la basurita del mundo mayamero. Eso fue invertido completamente. La inmensa mayoría del país fue expulsada del acceso a Miami, por esa vía de llegarle a Venezuela las migajas, y resolvió más bien venirse para acá. Es decir, son cuatro o cinco millones en el Miami mundial, llamémoslo así, y entonces ahora mandan algo para Venezuela, para que sobrevivan los familiares y la gente allegada. Resultado, hay dos economías, la economía dolarizada y la economía que vive de las migajas de la economía dolarizada. Por ahora, solo, solo, los amigos, perdón, los familiares de los dolarizados pueden vivir, yo no voy a decir decentemente, pueden sobrevivir en aquel país. Pero cuatro quintas partes de los venezolanos están viviendo de lo que queda del, ¿cómo se llama? De las sobras del mundo mayamizado de la dolarización colectiva. Porque no es posible ganar en dólares en Venezuela, salvo que hagas un negocio privado o una actividad privada. El gobierno no va a dar los dólares a una enfermera o a un empleado público de ningún tipo. Y bueno, te das el caso de esa contradicción de, bueno, donde el ejemplo más preclaro, lo que puede uno decir, es este pobre matrimonio de dos profesores en Mérida que abrieron la puerta y estaba la mujer muerta y él viviendo con la mujer muerta. O sea, ya no era coraje para salir, para llevar a la mujer a enterrarla. Dios mío, muertos de hambre en su casa. Profesores de la Universidad de los Andes. Ah, ¿y eso de dónde viene? Ah, si te hubieras montado en un avión hace 25, 30, 40 años y sobrevolabas Mérida, veía que dos tercios de la ciudad de Mérida era de techos rojos, de techos de urbanizaciones construidas por 30 años de presupuesto cada vez más grande la Universidad de los Andes que había generado una capa de usufructuario de ese presupuesto universitario que llegó a ser de Mérida una ciudad, bueno, privilegiada en el punto de vista de los ingresos. Y la Universidad de los Andes era una universidad que distribuía ingreso nacional a esa capa privilegiada de, no eran grandes privilegios, pero sí era un privilegio ser profesor de la Universidad de los Andes. Mira lo que quedó, gente muriendo a mingo y de hambre en su propia casa, sin siquiera tener impulso para sacar tu mujer muerta y sepultarla. Bien, esa es la Venezuela de Maduro. La Venezuela de Maduro es la ruina general que acabó con todo. ¿Y qué está surgiendo en su lugar? Una Venezuela que no conocemos, una Venezuela distinta y ajena a todo aquello que conocimos en el pasado. Una Venezuela de la rapiña, del cuánto es para eso, pero de forma generalizada, de la política como ejercicio venal, por definición corrupto, en la vida de los partidos y organizaciones. ¿Y qué viene entonces? Si hay hambre cada vez mayor. Si hay destrucción de la propiedad, en su última expresión, digamos, no de perder la propiedad, sino de que no te sirve de nada ser propietario de nada. Es otra forma de perder la propiedad, porque te ha usufructado tu derecho a usufructuar esa propiedad, ¿Cómo se llama? Produciendo algo que te dé un ingreso. No, eso tampoco existe. Entonces, ese estado de postración general que administra el señor Maduro, como podrá entender el señor es un eufemismo, el ilustre Maduro, otro eufemismo, es ya la prueba fehaciente de que esa clase política de miserables, de rateros, de criminales, en última instancia, bueno, lo que merece es ser colgado por el pescuezo. ¡Gracias!